Estamos tranquilos, en reposo, en casa. ¿Qué ha pasado con él? Todavía anda huyendo por ahí. ¿Tú no puedes explicar qué fue lo que sucedió con tu tuya? Él estaba como quillado porque no le querían apretar el motor, tú me entiendes. Y yo iba a comprar algo para la novia mía y yo. Y él se puso agresivo. ¿Cuántas puñaladas tenías? Una. Entonces, ¿qué ha pasado con él? ¿Qué te han dicho las autoridades? Las autoridades no me han dicho nada aún. Por eso vine aquí a poner la denuncia para que no salgan a buscar. Dime algo, ¿ustedes habían tenido algún tipo de inconvenientes? No, manito, es puñado mío, tú sabes. ¿Tú temas por tu vida en lo adelante? Obligado, tengo que cuidar y yo. Yo me tuve el morir real, tú me entiendes, por qué fue mi que me puñale a mí. ¿A qué responsabilidad, a qué es tu responsabilidad por la obediencia? ¿Qué te pasaba? A... a Yendry Rodríguez. ¿Qué le piden entonces a las autoridades? Que se encarguen del manito. Tú me entiendes, que eso es el flop. ¿Cómo es el nombre tuyo? Ryan Vargas.